De última hora le informamos que un sismo de magnitud 6 se registró este sábado en el suroeste de Colombia y sacudió a varias ciudades del país según el Servicio Geológico Colombiano. Este evento sísmico, que de momento no deja víctimas importantes o daños, según los primeros reportes, tuvo una profundidad de 124 kilómetros y tuvo como epicentro el municipio de Versalles, en el departamento del Valle de Cauca, así lo precisó el organismo. Este es el momento, vea. Está temblando, miremos acá afuera. Empezó a temblar. Está temblando bastante duro. ¡Uy, Dios mío, está temblando durísimo! Muy duro, está temblando durísimo aquí en la ciudad de Cali. Totalmente duro, a las 2 y 22 de la tarde. Se escuchan las sirenas, está temblando fuerte, fuerte, muy fuerte. ¡Uy, Dios mío, qué fuerte! ¡Uy, Padre Celestial! Durísimo, está temblando durísimo. Así se mueven las cuerdas, demasiado duro está temblando. Ya pasó, ya pasó. Ya está pasando. Ya está pasando, está pasando. Ya, está pasando, ya. Bueno, así se vivió este sismo allá en Colombia. Lo mantendremos informado. Hasta aquí las noticias.